Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto del ensamble. ¿Qué es un ensamble? Un ensamble es cuando combinamos distintos árboles de decisión para tener un clasificador mejor que cada uno de los árboles por su lado. En general, los mejores algoritmos de learning son combinaciones de biosalgoritmos, se conoce como ensamble. Esto no necesariamente quiere decir que sea mejor usar el caso práctico, ¿no? O sea, para lograr el mejor nivel de clasificación, la mejor precisión, necesitamos hacer un ensamble personal, donde distintos ritmos, distintos árboles de decisión, ¿no? Pero esto puede tardar mucho, ¿no? Los modelos para clasificación. Entonces, para un caso práctico, tener menos modelos y tener un poquitito menos de precisión, pero hay muchos más recursos para algo que es casi tan bueno como el anterior. No es así cuando uno está compitiendo en una competencia de cargol o sitio donde, ¿no? Lo que busca es tener la mejor posición en el ranking para eventualmente ganar y, entonces, ahí va a tratar de obtener el mejor resultado por más que, para dar ese resultado, utilice los recursos excesivos, ¿no? Estás para aumentar 0,001 de posición, tiene que agregar varios algoritmos más que hacen que tarde más, pero la competencia sea de esa mezcla lo vale. Siempre va a haber un ensamble que, digamos, sea mejor que, digamos, solo algoritmos, pero hay que ver si en la práctica esto lo logro. Hay una técnica de ensamble que se llama Bagging, que es aplicar el mismo clasificador, ¿no? Aplicarlo n veces usando la técnica de Boost-Trapping. ¿Qué quiere decir Boost-Trapping? Boost-Trapping es tomar el set de entrenamiento que tengamos, tomar una muestra al azar, del mismo tamaño, pero con reemplazo, ¿no? Por ende, va a haber algunos quisteos de entrenamiento que queden afuera de cada uno de estos conjuntos, no sé cómo Boost-Trapping. Entonces vamos a tener n clasificadores que ninguno ve la totalidad de los datos, ¿no? Porque cada uno va a tener un Boost-Trapping distinto, que van a ser todos del tamaño del set de entrenamiento, pero puede tener varios registros repetidos y por ende hay algunos registros que quedan afuera del Boost-Trapping, ¿no? Entonces cada uno de los aplicadores tiene un conjunto, un subconjunto del set de entrenamiento. Para dar el resultado final se hace un promedio del resultado de cada uno de estos n clasificadores. Esto sería generar un ensamble mediante la técnica de Bind. ¿No? Lo podemos ver como que tenemos un set de entrenamiento. Cada algoritmo va a utilizar un subconjunto de este set de entrenamiento, usando la técnica de Boost-Trapping. Y mediante el algoritmo me va a dar un resultado. Y luego lo que hacemos es combinar estos resultados que vamos a ver que hay distintas técnicas, pero podría ser simplemente con un voto, ¿no? Cada uno, cada uno da un voto para la selección y el resultado final se da base a la combinación de cada uno de los n. También se lo puede ver como un diagrama de este estilo, ¿no? Tenemos tres clasificadores, ¿no? Son los tres cuadrados de arriba, ¿no? Y vemos los datos que son de dos clases distintas. La clase negativa, más. La clase negativa, menos. Entonces vemos que el primer clasificador dividió y dejó a los dos datos positivos de la izquierda y todos los demás los clasificó como negativos, ¿no? Ahí hay tres datos positivos que los clasificó mal como negativos. Tenemos el segundo clasificador que hizo un split y dejó dos datos negativos de la derecha y todo lo demás lo clasificó como positivo. Hay tres datos negativos que los clasificó mal y tenemos el tercero que hizo un split, en este caso horizontal y los de arriba son positivos y vemos que hay un negativo que los clasificó mal y los de abajo son negativos y clasificó dos positivos mal. Entonces se combinan mediante votos estos tres clasificadores, ¿no? Y a cada uno de los datos se clasifica con la mayor cantidad de votos que, o sea, la mayor vez que se haya clasificado en cada una de las categorías en base a esos tres clasificadores. Entonces ahí vemos que, combinando los tres clasificadores, lo veamos que todos los datos, ¿no? De este C de entrenamiento, queden clasificados correctamente, ¿no? Usando tres clasificadores muy simples, que son tres clasificadores lineales, ¿no? Dividen el set en una recta, ¿no? Simplemente en una recta. Vemos que, combinándolos los tres, mediante votos, vemos que clasificó a todos los registros correctamente. Vemos que la división de los positivos y la división de los negativos, todos los datos corresponden a este clasificador. ¿Qué hacemos con el bugging? Logríamos disminuir la posibilidad de overfitting por esto del bootstrap, que cada clasificador no ve la totalidad de los registros del C de entrenamiento, ¿no? Como usamos un bootstrap, que es el tamaño total de entrenamiento, pero con reemplazo, ¿no? O sea, tomamos N datos, pero con reemplazo, va a haber algunos datos que quedan afuera de cada uno de estos subconjuntos de entrenamiento que utiliza cada uno de los clasificadores. Entonces, cada uno de los clasificadores no ve la totalidad del entrenamiento, es más factible evitar el overfitting. Una de las ventajas. Y la otra ventaja es que podemos utilizar los registros out of back, o sea, los registros que quedaban afuera del bootstrap de cada uno de los clasificadores, para calcular la precisión y el agrorritmo, como si fuera un set de testing, ¿no? Cada uno de los datos que no fueron seleccionados en el bootstrap, lo podemos utilizar para testear cómo funciona cada uno de estos. Otra de las técnicas para ensambles es el bootstrap. El bootstrap lo que hace es entrenar un algoritmo simple, analiza los resultados que tuvo este clasificador o este regresor, y entrena otro algoritmo simple, en donde corrija los errores del clasificador anterior, ¿no? Entonces, encadenando distintos clasificadores que van corrigiendo los errores que vieron a veces anteriores, vamos llegando al resultado final de la clasificación o de la acción. Esto lo podemos ver con un ejemplo como bootstrap. ¿Bien? Tenemos un registro donde tenemos la edad y el valor que queremos estimar es el salario, ¿no? Y tenemos varios registros con edad y salario. Entonces tenemos un clasificador muy muy simple, creado el concepto que a cada registro le da como primer valor el promedio del salario de todos los datos, ¿no? Entonces para cualquiera de los valores le va a dar como valor el 134, que es el promedio de todos los salarios. Entonces este sería el primer clasificador de nuestro bootstrap. Ahora lo que vamos a hacer es generar cuál fue el error para cada uno de los datos, ¿no? O sea, el MADO, el promedio de 134, menos el valor real del salario para ese dato, ¿no? Entonces vemos la columna I-FCO, donde tenemos el error de este primer clasificador, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el primer registro, el salario de 82 pedido lo estimó con un 134, el error es de menos 52, ¿no? Y así para el segundo es de menos 54, y así tenemos el error para cada uno de los datos después de, digamos, de... ...el valor. Entonces, ahora lo que queremos es entrenar otro cargarrismo simple que nos estime este nuevo valor. O sea, queremos un clasificador que nos estime la columna I-FCO. Entonces, podemos volver a utilizar otro promedio, ¿no? Entonces, para los que son X-I igual a 23, hacemos el promedio de I-FCO para esos valores, y para los que son mayor a X23, a 23, hacemos el promedio de los valores para esos datos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos ajustando el valor, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos es el... Para cada uno de los registros tenemos el primer clasificador que daba 134, el segundo clasificador que para los primeros registros nos da menos 38,25, y para los registros clientes nos da 25,50, y tenemos el nuevo valor que nos da haciendo la combinación de los regresores anteriores, ¿no? O sea, tenemos 134 menos 38,25 para el primer registro, La estimación del salario para ese registro nos da 95,75, ¿no? Entonces, ahora podríamos seguir aplicando otro boosting para estimar el error entre 95,75 y 82, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diferencia para cada uno de los registros, Y podemos aplicar otro regresor que nos decida esa diferencia. Y de esa forma vamos aplicando algoritmos muy simples que van acercándose al resultado final. Como decíamos, ¿no? Con boosting se genera un caso de un árbol. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo árbol que predice lo que el anterior predijo mal, ¿no? Trata de corregir lo que el árbol anterior hizo mal. Y en general, la profundidad de los árboles generados con boosting es menor a la generada con bugging, ¿no? Porque cada uno de estos árboles en boosting lo que tratan de hacer es acercarse un poquito más al resultado final, ¿no? Pero en general vamos a tener un boosting, vamos a tener muchos árboles, simples. Y a diferencia de bugging, vamos a tener muchos árboles, pero cada uno de estos árboles son más completos. Como una vez que tenemos distintos árboles, distintos árboles de clasificación o de regresión, ¿cómo los combinamos, no? Una opción es el voto, lo que se conoce como majority voting, ¿no? Es, bueno, tenemos en el caso de un clasificador, que cada uno o cada clasificador le da un voto a cada una de las clases que tengamos. Y el resultado final es la clase que más votos pasa a los clasificadores que utilicemos. Genial funciona mejor en la técnica del voto, sí, pero los resultados de cada uno de los árboles son menos correlacionados posibles, ¿no? De modo que, digamos, cada uno tenga una diversidad distinta y se reinquece más el resultado final, ¿no? Esto se puede ver con los ejemplos acá que tenemos acá abajo, ¿no? Tenemos tres clasificadores y vemos que al combinarlo, en el primer caso, teníamos, acá son todos datos de la clase 1, ¿no? Y tenemos que el 80% en el primer clasificador estaban bien, en el segundo 80% y en el tercero 70% y cuando los combinamos en base a los votos nos da que es el 80% y en el siguiente caso donde tenemos otros tres clasificadores que son más diversos, con resultados menos relacionados vemos que al final de combinar con votos tres clasificadores, vemos que lo veamos un porcentaje mayor de opción, ¿no? Ahora tenemos el 90% dado a que cada uno de estos clasificadores tenían menos correlación uno con el otro, ¿no? Si tenemos tres clasificadores y los tres clasifican exactamente igual a todos los datos, bueno, no estamos sumando nada, ¿no? Eso es lo que es y esto, ¿no? O sea, si tenemos tres clasificadores que son bastante distintos, vamos a estar ganando más en el resultado final Y, bueno, en algunos casos se puede dar un peso distinto a cada clasificador porque quizás hay un clasificador o algunos clasificadores que en vez de un voto dan dos votos o determine para que al final no todos tengan el mismo peso, sino que cada uno tiene un peso distinto en la disciplina final, ¿no? Eso también es un ajuste que se puede realizar en base a la posición que se logre a qué peso se le da a cada uno de los votos que votan para que se logre. Otra opción es premedía, ¿no? O sea, premedíamos el resultado que tengan los clasificadores que utilicemos Esto sirve para regresión y clasificación Y lo que se hace es dar una escala de probabilidades para cada modelo de modo de, digamos, evitar que haya distintas escalas en cada uno de los clasificadores, ¿no? Acá se puede ver esto que entienda con, por ejemplo, dos clasificadores, ¿no? Donde tenemos la probabilidad de pertenecer a cierta clase, ¿no? Entonces tenemos el clasificador 1, la columna C1 Tenemos cuatro datos, ¿no? Del 1, 2 y 3 y 4 Entonces tenemos que para el clasificador 1 Para el dato 1 tendríamos que pertenecer a la clase en una probabilidad de 0, 57 Para el dato 2, para el clasificador 1 tenemos que pertenecer a la clase en una probabilidad de 0,04 Para el dato 3 es una probabilidad de 0, 96 Y para el dato 4 es 0, 99 Entonces esto lo que hace es ordenar las probabilidades de 1 a N, ¿no? Entonces tenemos que la probabilidad del dato 4 es la 1, la mayor La probabilidad del dato 3 es 2 El dato 1 es 3 y el dato 2 es 4, ¿no? Ordenados de manera mayor en base a las probabilidades Y después tenemos estos mismos datos para el clasificador 2, ¿no? Tenemos acá que son todos muy parecidos, ¿no? Vemos que la diferencia de las probabilidades es muy chiquita, ¿no? Antes teníamos diferencias más grandes Ahora tenemos 0, 36, 0, 5 0, 35, 0, 2 0, 35 y 0, 36 Entonces hay una pequeña diferencia entre las probabilidades para cada una Entonces esto lo llevamos de vuelta a la escala del 1 al 4 Dándolos de manera mayor Y tenemos los nuevos valores para el clasificado 2 En estas dos escalas, ¿no? Entonces lo que ahora hacemos es el promedio de R1 y R2 para cada uno de los datos, ¿no? Entonces tenemos, para el dato 1 tenemos el promedio de R2 Para el dato 2 tenemos 3,5 Que es, tenemos 3 y 4 Entonces es 1,5 Para el dato 3 es 3 Y para el dato 4 es 1,5 Entonces entendemos que la probabilidad Para que le pertenece a esa clase La podemos calcular con la fórmula que está ahí arriba Que es 1 menos x Mínimo dividido máximo y mínimo, ¿no? O sea, x es el valor de ese dato Por ejemplo, en el dato 1 El valor es 2 El promedio es el que está en la columna promedio Mínimo es el mínimo de los valores de la columna prom O sea que es 1,5 el mínimo Entonces 2 menos 1,5 me da 0,5 Y dividido el máximo valor de la columna promedio Menos el mínimo O sea, el máximo es 3,5 El mínimo es 1,5 Así que el máximo menos mínimo es 2 Entonces tenemos Teríamos el 0,5 Dividido 2 O sea, 0,25 1 menos 0,25 es 0,75 O sea que El resultado final De la combinación del clasificado 1 Y clasificado 2 Para el dato 1 Es que pertenece a la clase A la clase En una prioridad de 0,75 Esto mismo Calculado para cada uno de los datos Nos da para el dato 2 Una prioridad de 0 Para el dato 3 Una prioridad de 0,25 Y para el dato 4 Una prioridad de 1 Y de esta forma Combinamos Varios clasificadores Remediando Cada uno de los Otra opción es El El blending O Stack Como se conoce Que es Separar una parte pequeña Del centro de entrenamiento De un Porciento Y Usar Los clasificadores Entrenados Con El resto del set O sea, con el Entrenamiento Usarlo Para predecir Este 10% O Este pequeño Parte Que dejamos aparte ¿No? Entonces De esta forma Lo que hacemos es Cómo Tenemos Cómo Entrenamos Otro modelo Lo que Lo que determina es Cómo combinar Los Clasificadores Que estamos ensamblando ¿No? O sea, tenemos 10 Clasificadores Y entonces Ahora lo que tenemos que determinar Cómo los combinamos Para Dar al resultado final Entonces Lo que hacemos es Dejar Un porcentaje Del set de entrenamiento Separado Y Utilizar Este pequeño set De De entrenamiento Que separamos Para Entrenar Otro Algoritmo Que nos indique Cómo combinar Todos los algoritmos Para tener el mejor resultado ¿Entienden? Bueno Y de esta forma Lo que Logramos Es tener Algoritmos Que Son ensambles De Bios Algoritmo Y de esta forma Lograr Bueno Muy buenos resultados En Clasificaciones En Gracias